Está nevando en Nueva York. Wow, está nevando duro en Nueva York. Primera vez en mi vida está nevada dura. La nieve tiene siquiera unos 5 centímetros de profundidad. Miren, estoy enterrado. Está cayendo una tormenta medio fuerte. Wow, esto es increíble. Miren, se tierra a la mano. Es como coger puñados de nieve. Esto es increíble. Ojalá no caiga mucha nieve. Aquí la gente tiene que sacar la nieve. Está hecho montaña. El cielo está completo azul, mente blanco. Son las 10 de la mañana. Y miren la cantidad de nieve que cae. Esto sí es increíble. Wow. El frío es un poco fuerte. Pero es como jugar. Wow. Son centímetros de nieve. Son centímetros de nieve. Esto está de chiste. En la calle, miren. Es como para perderse. Y la gente así se va a trabajar. Aquí ya me entierro. Aquí ya no sé ni cuál es la calle, ni cuál es la vereda. Miren los carros, cuántos centímetros. Es una fuerte tormenta. Posiblemente dicen que caiga hasta 11 centímetros de nieve.